No rompas más, mi pobre corazón. ¿Con qué persona cumplirías un sueño si colaboraseis en una canción? Stevie Wonder. Soñar es gratis. ¿Alguna vez te has olvidado la letra de una canción sobre el escenario? Sí. Una vez me olvidé el final de una canción importante, pero dije, ok, let's do it again. Y lo repetimos y quedó increíble porque al final soy humana y me puedo equivocar, ¿no? Y hay que hacerlo gracioso al final. La canción más absurda que se te ha pegado. No rompas más, mi pobre corazón. ¿Firmarías la petición para repetir la última temporada de Juego de Tronos? No la vi. Una manía que tengas antes de los conciertos. Tomar un té de jengibre con miel y limón. ¿Qué bailas delante del espejo de casa? Bueno, mi espejo es como un reflejo de la puerta de que es donde entreno y bailo siempre todo lo que improviso, salsa, hip hop, jazz. La música que escuché ese día, pero siempre improviso y así entreno para mis shows. ¿Cuál es la última mentira que has contado? Es que no soy muy mentirosa. Uf, no me acuerdo. Seguro que... Ah, ya sé a qué es. Son una gente que me imitó. Muy graciosos. Van a estar contentos los que hicieron. ¿Tu pose favorita para los selfies? No me hago muchos selfies, pero si me los hago es como... Como todas. ¿Buenos Aires o Madrid? Es duro elegir, pero elijo Buenos Aires porque nací allá, pero me siento como en casa en las dos ciudades. Uy, se están acabando. ¿La última película con la que has llorado? Uf, la de Lady Gaga con... Uf, ¿cómo lloré? Lloré, lloré muchísimo. Muy triste. ¿Ligabas por 20? Todas ligamos por 20 en nuestro pasado oscuro. Sí, de una manera muy niña, ¿no? ¿Qué les dirías a los que te definen como trapera? Escuchen mi música, por favor. Y vaya en un concierto. ¿Eres más de arriba o de abajo? ¿En el sexo? O del cielo o del infierno también podría ser. A mí me gusta mucho siempre estar on top porque manejo la situación. Pero estar abajo a veces también tiene sus pros. ¡Oh, se acabó! Terminamos fuerte, terminamos fuerte.